¡Odinos cambios! Eh, vemos y si estamos y nos dan la gana sin pagarle a nadie, ¡sí! ¡Agarramos a tu novia y le damos por el culo, tu tirata somali! ¡Kongu-yo-ho-ho! ¡Qué mierda son! ¡Kongu-yo-ho-ho! ¡Yo-ho-ho! ¡Kongu-yi-yi-yi! ¡Yi-yi-yi-yi! ¡Nos hacemos a la mar! ¡Contra viento y marea, arriesgamos lo que sea, soy pirata somali! ¡Soy pirata somali! Dejamos nuestra casa y a mamá y papá para ahora estar aquí, parquiéndome los huesos y obligándote después a beber nuestro pipí. Y si se les ocurre entrar en nuestros pares, ya verás lo que es vivir, con el culo a flote, sin mujer ni bote. ¡Pirata somali! ¡Bien como yo-ho-ho! ¡Yo-ho-ho-ho! ¡Paren ahí! Recuerden que en joder hasta vencer, hay un joder hasta. Quiero que pronuncien bien el joder. Ah, Nadif, me gustaría que tú y Adikkarin cantaran la armonía en el segundo yo-ho. Y a Hamish, estás fuera de tono. Suelta la voz sin apretar la garganta. Sí, volvamos al compás catorce. Lo agarramos en el primer silencio, ¿ah? ¡Pirata somali! ¡Lejad como yo-ho-ho! ¡Yo-ho-ho! ¡Mi joder hasta vencer! ¡Mi joder hasta vencer! ¡Poco tiro en la nariz! ¡Echale a los tiburones, sus mismísimas cajones! ¡Somos piratas somali! ¡Piratas somali! ¡Piratas somali! ¡Echale a los tiburones, sus mismísimas cajones!